Para nosotros, lo que se resuelva hoy en la Corte va a marcar un antes y un después. Estamos todos embarcados en un proceso de democratización de la justicia. Creemos que este proceso, independientemente de lo que se resuelva, no va a parar hoy. Suponiendo que la Corte esté de acuerdo con la constitucionalidad de la ley de reforma del Consejo de la Magistratura, los cambios se verán a partir de las elecciones de octubre. Y si no fuera así, si la Corte no estuviera de acuerdo y dijera que la ley de reforma del Consejo de la Magistratura es inconstitucional y concordara con el fallo de la doctora Servina de Cubría, nosotros creemos que el proceso no va a parar. El proceso democrático es apertura y el Poder Judicial tiene que hacer esta apertura. La política se ha judicializado, parece claro que una ley que no tiene ni un mes y que no ha entrado en vigencia ni nada, ya está con un planteo de inconstitucionalidad. Y si quieren mover una estatua, también ha ido el Poder Judicial interviniendo, si se mueve la estatua o no se mueve la estatua, pareciera que la política se ha judicializado. Pero que la política entre al Poder Judicial no quiere decir que no estuviera antes. Solo que ahora lo hace a través de una ventana abierta, que permite mirar para dentro del Poder Judicial, pero también le permite al Poder Judicial mirar para afuera. La Corte de este país es la mejor Corte de Latinoamérica. Los fallos de la Corte de este país han marcado rumbo en toda Latinoamérica. Esperamos que no desperdice la oportunidad y que lidere el proceso de democratización del Poder Judicial. Nosotros pensamos que era fundamental proponer una discusión, que insisto, y creo que esa ha sido la piedra angular que nosotros pretendíamos, el mojón, con lo cual nosotros pretendemos empezar a cambiar la historia. Yo creo que es cierto, coincido con la doctora Garrigós, que hay un antes y un después de esa propuesta de debate. Yo creo que es la primera vez que el Poder Judicial enfrenta una encrucijada de tanta magnitud. Esto es empezar a mirar a la sociedad, dejar de darle la espalda a la gente y empezar a mirarla de frente. Yo creo que esto es fundamental. Y hoy la Corte tiene esa oportunidad histórica. Nosotros esperamos un gesto reflexivo desde el punto de vista democrático, republicano, que entienda que no hay ninguna posibilidad de interpretar una constitución fuera de su clave política, ideológica, que no es otra que aquella que tiene su anclaje en el espíritu democrático. Pensar la constitución restringiendo la soberanía popular es malversar su objetivo y su inteligencia. Pienso que se avanzó en el hecho de que el Poder Judicial sí resuelve cuestiones políticas, pero debe resolverlas teniendo en cuenta la soberanía popular. Eso es lo que esperamos de esta Corte. Y si no fuera así, como dicen mis compañeros de conducción de justicia legítima, el proceso no termina, sino que ha de continuar.